Bueno, acá estamos en Neuquén, así que para mí un gusto estar una vez más en esta ciudad y en esta provincia. Estamos recorriendo la Argentina de punta a punta. La verdad que de Ushuaia a la Quiaca nos preocupa la grave situación económica, social que vive nuestro país. Todos los días los argentinos y argentinas estamos un poquito peor. Los trabajadores, las trabajadoras, los sectores medios, los pequeños productores, los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes, las economías regionales. Desde el 10 de diciembre del 2015 se inició un proceso de brutal transferencia regresiva de recursos. O sea, una transferencia de recursos de los sectores populares a los grupos concentrados de la economía. Y esto obviamente está haciendo muchísimo daño. Basta poner a la carnicería, a la panadería, a la verdadería al supermercado y compras cada día menos con la misma plata. Ver a nuestros abuelos que no tienen ya los remedios que tenían antes. En todos los que tenemos en la familia, alguien que se quedó sin trabajo, alguien que fue suspendido. La verdad que es una situación muy dura. Y además para hacer este ajuste brutal, para hacer este saqueo brutal a la patria, están lesionando también las libertades públicas y la democracia. Porque tenemos una democracia con precios y precios políticos. Así que la verdad que es un deterioro profundo y por eso creemos que hay que hacer el mayor de los esfuerzos por construir la más amplia y plural unidad para que en el 2019 podamos construir una nueva mayoría que permita que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día de la derecha en la Argentina. El último día del gobierno macrista en la Argentina. Y en Neuquén acá también planteando lo mismo. La necesidad de hacer una unidad que permita enfrentar al gobierno nacional y enfrentar al MPN en la provincia. Y creo que en eso hay que hacer un gran esfuerzo. Creo que el Frente Neuquino y Unidad Ciudadana tienen que llegar juntos al proceso electoral. Hay que hacer un gran esfuerzo por la unidad porque creo que es absolutamente necesaria para enfrentar la grave situación que se vive.